Pedro Antonio Contreras López, 25 de mayo de 1961, tengo 54 años. Trabajé en muchas cosas, desde que tengo uso de razón trabajo, he trabajado en cosas menores como bolear, vender chicles, periódicos. Trabajé en Pemex de obrero, de ayudante soldador, de vigilante, hasta que ascendí y me jubilé después de 30 años de antigüedad. Ya estuviera descansando en mi casa. Estudié ingeniería y la dejé inconclusa porque cambié de domicilio laboral y luego terminé la carrera de administración de empresas. Soy protestante, Dios es amor, poco lo suficiente para vivir feliz con mi familia. Ninguno, no tengo auto, el que tiene es mi mujer y me lo presta a veces para ir a la campaña. En el gobierno municipal, la digo a veces y la pienso también. Pasado mañana, tiene tres días. No, yo no tengo para pagar quien las maneje. Todos han sido malos, pero el peor es Bertruy. Ah, no lo recuerdo. No llego allá a ese mercado, llego al Pino Suárez. Está inundado de corrupción. A ninguno. Todos. Claro, todavía sigo subiéndome. Siete pesos, seis cincuenta, siete pesos. A veces no a completas o no tienen cambio. No lo uso todos los días, pero sí sé cuánto cuesta. Tiene cuatrocientos años, cuatrocientos cincuenta aproximadamente. Mil cuatrocientos y cacho. No, no lo sé, no lo sé, no tengo tan buena memoria. No, mi mujer. Yo creo, es saber, usted te va a decir, mi canción. Hoy se prohíbe cantar. No recuerdo la, es muy antigua. Me da tristeza cuando la escucho. Creo que hay muchas cantinas y una sola librería. Ninguno. Porque, pues, no los conozco realmente, te mentiría. Ah, muy famosas. Fueron muy famosas. Pues, yo creo que el director. Yo creo que no hay zona segura. Antes era la zona de los ricos, ahorita todos, hasta los pobres, estamos en peligro. Siempre hay ocurrientes. Pues, no prácticamente turbios, sino, yo le llamo turbios, negocios que son, que creen que son fáciles. Y no existen negocios fáciles. No llego a los espectáculos. Una ciudad sucia e insegura. Pues, ¿qué puedo hacer si no traigo dinero? Pues, ir bien preparado, porque si no me van a golpear. Desde luego, el lanzador afecta a todos, a ricos y a pobres. Amigos, les invito a ver la entrevista que me realizaron los jóvenes de Troll Track. Una entrevista muy interesante, muy animada, donde van a conocer quién soy realmente, qué pienso, qué busco, y sobre todo muy entretenida y muy chistosa. Porque no soy una persona amargada, me gusta la alegría, me gusta divertirme. Y se las comparto, véanla, se van a divertir. Saludos.